Una privicia para la provincia de Guanta, región Ayacucho, Guanta, Guanta Perú Porque la traición la comete el cuerpo y no el corazón, te lo dicen los majas Perú Dime si podré vivir sin ti mi amor, que recuerdo mi ex amor No vale la pena llorar, por un amor no correspondido Soltando, saltando, eh, eh, saltando, eh, eh No, no me importa, como es empujar, que era mi vida, que era mis ojos, que era mi compañía, que era mi ayuda No, no me importa, como es empujar, que era mi vida, que era mis ojos, por cosas del destino, que no me van a dar Yo, soy un hombre, cometí el error de dejarte, y ahora, sufro Y salta chiquita, salta, salta chiquita, salta Para que tu hog Neo no me van a querer, como yo no dejo mi amar, mucho modo para respetar este corazón Porque como ella me va a querer Como yo no dejo mi amar Mucho puedo poder respetar Este corazón Ay que me he hecho 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 Mi amor Ay que me he hecho Ay que me he hecho Como gozan y bailan La gente de Cucalpa La Guaitía De restaurar El encanto de Amazonas ¡Pri! 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 ¡Misión! Con los pastas Con los pastas Con los pastas Ese pasito de aquí a allá Y otro pasito de allá a acá Y este pasito de aquí ¡Alla! ¡Alla! Mi amor No me importa Porque esa mujer Que era mi vida Que era mis amas Por cosas del destino Que me va a perder Que me va a perder Como yo no dejo mi amar Mucho malo para respetar este corazón Por aquí como ella no me va a querer Como yo no dejo mi amar Mucho malo para respetar este corazón Ay que me has hecho 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 Saltando, saltando, eso Gozando, gozando, eso sí Saltando, saltando, eso ¡Eli, Bata! Ay que rico, saboroso Ay que rico, saboroso Pásame la cerveza Por aquí como ella no me va a querer Como yo no dejo mi amar Mucho malo para respetar este corazón Por aquí como ella no me va a querer Como yo no dejo mi amar Como yo no dejo mi amar Mucho malo para respetar este corazón Ay que me has hecho Ay que me has hecho Ay que me has hecho, mi amor Ay que me has hecho Ay que me has hecho Goza y baila Sugar Hot En los teclados Al maestro Gerber Pariona En Perú En Bolivia En Chile Estudios Caribe Record Muévete 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 Tu novencia el mejor Los Bajas Para ti Para ti Y las palmas Palmas arriba ¿Dónde está la gente Machelero?